El día de hoy voy a disfrutar con mis amigos y con mi papá que traigan vino, cerveza y cuñac y mi familia no vaya a faltar porque la fiesta ya va a comenzar, porque ya fue mucho el trabajar Que se traigan las muchachas, pa' darles una buena bailada porque hoy va a haber una pachanga y que retume la banda de la noche a la mañana, pa' no quedarnos con ganas Las mujeres y el alcohol con la tuba suena mejor y que no falte un pasqualón Y que suenen los corridos, todo mundo bien vestidos y pasándola bien chilo al estilo mexicano vamos a pistear macizo porque ya andamos bien grifos Ojalá no se acabara el relajo mi plebada que durara una semana Está bueno el cotorreo, ya se siente el mareo porque ya andamos bien pedos Las mujeres y el alcohol con la tuba suena mejor y que no falte un pasqualón Las mujeres y el alcohol con la tuba suena mejor y que no falte un pasqualón ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video!